yo le chocaba viejo se me antojaron unos shots que pedo aquí te lo vamos a preparar a ver a ver limoncito y tajín nunca había visto como escarchar de esta manera como escarchan algún caballito siempre un platito o algo así que buen tino tienes y es como que se me hizo más práctico si pues ya no se batalla tanto son shots de te voy a hacer uno de ostión uno de camarón crudo uno de camarón cocido y uno de pulpo fierro así mero de eso este es el ostión viejo si mones este es es el ostión nuevecito machino en la mañana lo trajeron oye wey esta bien carnoso no si este es de placer es de cultivo de cultivo me estoy riendo porque se me acaba de salir la baba saboreaste me saboreé wey te lo juro que te oye le pongo el juguito si todo pues es lo que me encanta eso mira ay ay papá casi se llenó que es lo que le vas a poner ahorita le vamos a poner el salseado el salseado mira casi se llenó con el juguito así me gusta así no te digo que se me hizo agua la boca no imagínate que es este es camarón crudo para el otro de camarón crudo ok lo vamos a poner a a curtir a curtir le vas a echar un limonzazo pues un poquito de limón ay pierro estoy agarrando sabor y me lo vas a salsear dices si man ahorita va a ir salseado este no agarra mucho este grande no no ese sí déjamelo ahorita ahorita me lo chingo y esta que lleva pimientita un poquito de pimienta un poquito de sal eso es todo fíjate que yo soy pimientero me gusta la pimienta viejo no le da sabor más chino hermanito y mira que no se quede nada nada aquí no se despedicia nada oh sí y luego sigue el de camarón cocido ok este va picadito para que para que agarre no te me vayas ahogar no para que no batalle para que pase como si nada oye y luego el curioso que te lo está preparando no alguien común y corriente es lo que aquí tienes tu licenciatura en chef o como se gastronomía 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 estamos estudiando es chef mi compa aquí o sea que las cosas las va a preparar como deben de ser no el bravazo uno de pulpa también oye que precio tienen los shots 25 25 bolas no pues está bien y van salseados estos también si hermano llevo el salseado ahorita fierro andas haciendo y luego voy a preparar el salseado ayer fierro salsitas varias salsitas yo de alguna salsa esas si no las están viendo porque pues no son recetas del chef son recetas te deberías de ir acá al chef america ¿cómo se llama eso? master chef master chef y la madre de hecho por aquí cerca hay un ganador ¿no? chef america creo por aquí cerca cerrando el video te voy a decir te voy a platicar creo que viene siendo bueno Ari un ganador orgullosamente sonorense y estamos ubicados aquí pues en el en el chucari en el chucari miralo oñil mira me voy a poner una revolverita que no iba a costarla mira bien agitado viejo 25 pesitos ¿qué nos dices? 25 pesos hombre pues es que es una chulada los compañeros van de regalo esto ah si hoy es mi cumpleaños y poquitos salseados el día de hoy afuera me he hecho a cerrar uno el vestido no me era salseado ¿está bueno o no? si te miran chilos ese si te voy a decir algo el de hostior es mío no me lo toques estás dormido otra vez a ver sueña si y van decorados mi chef van decorados llevan buena presentación eso me gusta ¿sabes por qué? porque así puedo aprovechar y tomarle una fotito y subirla en Instagram de hecho sigan aquí a mi compa en real.chucari mariscos.elreal mariscos.elreal mira decoradito el platito y porque ahora si no subo foto en Instagram no de cuenta que no viniste a comer exactamente y sabes que yo siempre he sido así desde que estaba en la prepa empezaron los empezaron los teléfonos y a tomar fotos no es la moda todo el pulpo completo el arañón que está ahí dentro hace un platillo así con un pulpo entero para que lo hagan arañes fíjate que sí te lleva bien una mariscadita mira nomás viejo mira y aquí me traen los chot eh chot 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 no tiene nomás falta tequila a ver voy a invitar a mis amigos que por favor tomen uno a ver postioncito para el rey aquí mi compa Omar Miranda por favor aquí está saludcita mi Omar saludcita viejo que no se haga vicio pero si una bonita hermosa costumbre me dirás eso del camarón pero no pasa nada aquí hay otro mira acá voy a poner otro y vámonos mira este que me está haciendo agua a la boca desde que nos lo están haciendo mira nomás está bueno mi Omar delicioso échalo eso perro no se dejan no se dejan fue recomendadísimo 25 pesitos está chingazo ya estamos mira mi gente y pues a disfrutar el último ni modos ahorita se me cayó el camarón porque me estaba antojando pero esta vez va con todo y camarón para adentro salud muchísimas gracias por ver el video raza dejen sus comentarios y vengan aquí a maíz con el rey el chucari a veces no sale la primera no se demanda no se demanda solo mira mira ocupado un empujoncito ocupada 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 ocupada